¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Les juro que en todo el día hubo una paz y justo ahora que me siento a grabar, a alguien se le ocurre cortar el pasto. No, pero yo ya tengo la suerte. Siempre me pasa lo mismo. Espero que no se esté escuchando mucho. Bueno, chiquis, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, pero muy bien. Como ya vieron en el título hoy, les traigo un arreglate conmigo. Hace mucho tiempo que no hacía esta clase de videos y la verdad que yo amo ver esta clase de videos. Así que dije, bueno, voy a hacer un arreglate conmigo para probar con ustedes los productos que compramos el otro día en Todo Moda. Que todavía no los probé porque estaba esperando el momento para grabarles y que tengamos una primera impresión juntos, digamos. Pero antes de empezar con el video, te quiero pedir que te suscribas a mi canal y actives la campanita, así no te perdés de ninguno de mis videos. Es totalmente gratis, no te cuesta más que 5 segundos y la verdad que a mí me ayudas un montón. Estamos muy cerca de llegar a los 100K, así que realmente es muy importante que te suscribas y que me ayudes. Así que sí, muchísimas gracias. Pero primero tengo que mostrar cómo estoy para que al final del video haya como una transformación evidente. Así que les voy a mostrar cómo estoy. Bueno, la cara estoy así, ya recién me acabo de lavar, por eso estoy como un poco rojiza. Y tengo el pelo atado porque ya me bañé hoy más temprano. Le voy a mostrar mi outfit, cómo estoy ahora. Estoy bastante bien, te tendrían que ver hoy a la mañana que ahí sí estaba un desastre porque no me había bañado todavía y estaba peor. Pero estamos bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es preparar mi piel. Me voy a sacar los bigotes y las cejas con este perfilador. No les voy a hacer un mini tutorial ni les voy a explicar cómo hago porque no soy experta en el tema. Pero sí les recomiendo que vayan a ver el video de Medina Quiroga, que ella lo explica muy, muy bien. Enseña todo. Yo la verdad que desde ese video empecé a usar los perfiladores. Así que les recomiendo que vayan a ver eso antes. Así que yo lo voy a poner en cámara rápida mientras me saco. Ahora sí. La verdad que siento un recambio cuando me paso el perfilador porque siento como que estoy más limpia. No sé, como que saco toda la pelusa que tengo en la cara. Igualmente yo me paso acá los bigotes y acá las cejas. Acá no me paso aunque tengo bastante bellitos. El primer producto que vamos a estar probando es el primer de Todo Moda, que es este de acá. Que bueno, es un primer hidratante. Ya lo abrí, no, obviamente. Y miren cómo tiene la punta para aplicar. Está súper lindo. Tiene textura de... Como de plasticola. Yo no sé si esto se aplica así porque la verdad que yo no soy de usar prebase. Pero me lo voy a aplicar como yo creo que es. Lo que no sé es si tengo que esperar unos segundos para ponerme la base o me lo puedo aplicar ahora. Y para hacer todo esto más divertido vamos a estar haciendo el juego de verdadero o falso. El otro día les puse una historia en mi Instagram y estuve contestando algunos. Pero me quedaron bastante sin contestar así que vamos a hacerlo ahora. Bueno, ahí se secó bastante. Es fácil de aplicar, te deja la piel como súper refrescante que me gusta mucho. Voy a estar poniendo esta base. Lo primero que vamos a contestar de verdadero o falso es si amo mi cuerpo. Obviamente, a ver. Tenemos un solo cuerpo y hay que cuidarlo y hay que amarlo y aceptarlo. Pero obviamente que siempre tenemos días en que no te gusta lo que ves o te gustaría cambiar muchas cosas. Pero la realidad es que tenemos que amar el cuerpo que tenemos para construir el que queremos. Entonces yo creo que sí amo bastante mi cuerpo. No en el sentido de, ay, qué lindo mi cuerpo. Ay, soy perfecta y soy hermosa. No, en el sentido de que me quiero y me cuido porque me quiero. No sé, yo lo veo más como de esa manera. No una manera como de autoestima. Sino más bien de cuidar el único cuerpo que tenemos y quererlo. Bueno, la base se distribuye normal, digamos. Es una muy buena base esta, más con esta esponja. No creo que sea por el primer porque ya de por sí la base se distribuye muy bien. Pero sí, está bueno. No es como wow, cambio. Pero sí, me sirve, me sirve, me sirve. Acá Sandra me dice si alguna vez no subí un video porque no me gustó. Y es falso porque la verdad todos los videos que grabé los subí aunque no me gustaran. Porque, ¿qué pasa conmigo? Yo soy como muy perfeccionista, no sé. Entonces grababa, editaba y al final no me gustaba el video. Y le dije a Leandro, me parece que no me gustó como me quedó. Y Leandro lo veía y decía, ay, pero gorda, está re bueno. Subilo igual, subilo, subilo. Y lo terminaba subiendo y al cabo de un par de días decía, ah, estaba bueno al final. Así que sí, todos los videos que grabé siempre los subí. Nunca dejé ninguno. Voy a poner un poco de polvo. Lo siguiente dice si Leandro es celoso de mis amigos. Bueno, la realidad es que tengo un solo amigo que es mi amigo desde la infancia. Y no, no es celoso. Nunca fue celoso Leandro. Jamás, jamás, jamás. Y menos con mis amigos porque realmente toda la vida tuve los mismos amigos. Y yo cuando lo conocí a Leandro ya tenía esos amigos. Así que como que traté de enterar a Leandro, a mi grupo de amigos. Así que sí, no, no es celoso para nada. Es falso. Lo siguiente dice que no hago ningún tipo de dieta. Y es verdadero. Yo cuando hice el video de nuevos hábitos, muchas veces me preguntaban, ¿y la dieta floppy? ¿y la dieta floppy? Yo no creo en las dietas, sí creo en los hábitos. O sea, todos los días hacer un poquito para cuidar nuestro cuerpo. No dietas estrictas, no prohibirme nada. No dejar de comer cosas que me gustan. Simplemente tener buenos hábitos que no tienen nada que ver con las dietas. Así que es verdadero, no hago ninguna dieta. Bueno, me voy a tratar de poner este cosito. Que el otro día me puse y me quedó re bien. Creo que estoy aprendiendo a usarlo. Y me lo puse como muy acá arriba, donde empieza la ceja. Ahí. Y con la brochita ahora me difumino muy bien. Algo que se repitió mucho, mucho en estas cajitas de verdadero o falso es no uso corpiño, o si no me gusta usar corpiño. Y es verdadero. Pero una en particular me llamó mucho la atención, que fue este mensaje. Donde dice que no me queda bien. Y la verdad que yo no uso corpiño, primero y principal, porque no me siento cómoda con el corpiño. Nunca encontré uno que me vaya bien a mí. Es como innecesario, porque la verdad que no hay mucho acá para sostener. Así que hace un tiempo dejé de usar corpiño. Y la verdad que nadie te tiene que obligar a usar algo que no querés. He recibido un montón de mensajes criticando que no uso corpiño. Ahí me pongo a pensar de que muchas chicas capaz que no hacen lo que quieren por este tipo de comentarios. Y no es así. O sea, a mí me chupa un huevo, pero me imagino que esa persona anda por la vida diciendo esas cosas a todo el mundo. Por ahí a mí como que me llama la atención. Pero realmente no dejo que me afecte, digamos, porque yo sigo mi vida normal. Pero a otra persona, quizás, qué sé yo, una amiga de esa persona, sí la afecte y deje de hacer cosas porque tal persona le dijo algo referido a su estilo de vida. No sé si me entienden. Pero sí, chiquis. No se dejen llevar por esos comentarios. Yo la verdad que lo quería... Lo conté acá porque me llamó mucha atención la gente y la cantidad de chicas que se preocupan porque no uso corpiño. Yo... Es como... No me entra en la cabeza más que nada. Eso nada más. No es que me moleste que me lo digan. Sino que no logro entenderlo. Bueno, así me quedó la nariz. Creo que quedó bastante bien. Voy a poner un poco de esto en los pómulos. Y vamos a estar probando el iluminador. Bueno, chiquis. Ahora sí llegó el momento de probar el iluminador que es corporal. Pero igualmente yo me voy a poner un poquito acá. Y un poquito acá en el cuello con estos huesitos. Así que sí, vamos a probar a ver qué onda. Espero que esté bueno porque la verdad que tengo muchas ganas de tener un iluminador nuevo. Porque como les dije en el video anterior, mi iluminador está súper mega viejo. No les miento, miren. Miren cómo está. Está todo cochino. Está todo salido en la pintura, todo. Así que necesitaba sí o sí un iluminador. Me gusta. Me gusta porque se re nota. O sea, puse re poquito y ya como que se nota una banda. Es bastante dorado como pueden ver ahí. Voy a poner un poquito en el cuello. ¡Te encanta! Me gusta muchísimo. ¿Qué onda con esto? Chiquis. ¿Pueden ver ahí? No entiendo. Como que se salió todo el brillo de arriba y quedó todo marrón abajo. Es como que tenía una capa de brillo nada más. ¡No! Me siento estafada. Iluminador y tonalizador. Dale. Por lo menos ponemos mitad y mitad. No me podés poner solamente una capa de brillo. ¿Y cómo hago yo para usar? No, 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 no. Enojadísima. No puede ser, chiquis. Está mal hecho esto. Si se supone que si querés vender los dos productos, por lo menos dividirme uno a la mitad. ¿Cómo me vas a poner el iluminador arriba y el bronceador abajo? Tipo, usás la parte de arriba y juguete. Ya no tenés más iluminador. Encima estaba súper lindo. Miren cómo me quedó. Como que... Nada. Re lindo. Ay, no, chiquis. Ay, bueno. Me voy a tener que comprar un iluminador urgentemente. Acá me preguntan si es verdadero o falso que ahora con la tienda voy a descuidar YouTube. Y es falso. Falso más falso que moneda de tres pesos. Nada, chiquis. Yo le quiero remeter este año a YouTube. Quiero llegar a los 150.000 suscriptores antes que termine el año. Así que no voy a descuidar para nada YouTube. Es lo que me encanta hacer. Así que voy a tratar de meterle, meterle. De subir videos muy seguidos. En enero subí un video día por medio. Después ahora al final es como que dejé un par de días. Pero estuve remetiendo al contenido. Así que sí, no pienso dejar ni ahí. No sé si probar la máscara de pestañas o las pestañas postizas. Me parece que me voy a poner una capa de esta. Y después vamos a tratar de aplicarlo a las pestañas postizas. Y digo intentar porque yo nunca en la vida me puse pestañas postizas. Así que no tengo idea de cómo se hace. Anoche estuve viendo un par de videos en YouTube. O sea, tengo en la mente cómo hacerlo. Pero la verdad que me falta la práctica. Así que espero que me quede bien aplicado. Pero lo primero que voy a hacer es ponerme una capa de esta máscara. Me voy a poner muy, muy poquito como para que se levanten las pestañas postizas. Porque no tengo arqueador de pestañas. Así que me voy a poner un poco de luz. Este es el único producto que probé. Y la verdad que me encantó. O sea, no saben lo que te deja las pestañas. Yo me puse recontra poquito y miren cómo se nota ya la diferencia. Nada, yo soy re dramática con las pestañas. Me gusta ponerme varias, varias capas para que queden bien grandes. Pero miren, o sea, se re nota la diferencia ya con un poquito nada más. Y ahora llegó la parte más difícil que es tratar de poner las pestañas postizas. Y yo compré este pegamento. Pero estaba leyendo sus comentarios y me dijeron que era malardo. Malardo mal, que no te duraba nada. Me voy a tener que comprar otro pegamento por si este no sirve. Miren, así son las pestañas. Están súper largas. Le vamos a tratar de poner un poco de pegamento. Se me va a complicar un poco esto. No sé cuánto pegamento realmente le tengo que poner. Pero yo le voy a poner ahí como un poquito. Encima se pone azul. Tipo es blanco el pegamento, pero cuando lo pongo se vuelve azul. Bueno, según el video que yo vi, la chica le pone el pegamento y como que lo deja secar un poquito. Con una pinza lo agarra desde el medio y se lo aplica con el espejo acá abajo. Ya será esto? Bueno, a veces me suerte. Ay, chiquis. Esto es muy grande para mí. No, me parece que me lo puse mal. Lo siento como muy incómodo. ¿Saben qué? Me parece que lo puse muy lejos de mis pestañas y quedó como un re espacio ahí. Tipo me gusta verme así, pero no sé. Siento que es demasiado. Ay, voy a subir una historia de Instagram preguntándoles y ahora vuelvo. Ok, creo que lo que hice mal fue pegarla tan separadas a mis pestañas naturales. Como pueden ver ahí hay como una línea todavía de pestañas. Así que voy a tratar de ponerme esta más pegada a mis pestañas naturales. Bueno, sigamos con el verdadero falso. Acá me dicen que me encanta arreglarme y maquillarme para cualquier cosa y es falso. La verdad que en muy pocas ocasiones soy de maquillarme. Más que nada cuando salgo a cenar, cuando me saco fotos o para algún video. Pero en mi día a día ando totalmente natural. Obviamente me encanta maquillarme y me encanta andar arreglada. Pero realmente como que me da mucha fiaca. No soy de todo el tiempo estar arreglándome. Así que es falso, 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 falso. Bueno, vamos con el segundo intento de poner las pestañas del otro lado. No, se me está pegando, chiquis. Ay, Dios. No, estoy sufriendo mucho con esto. Ahora vuelvo. Esta quedó re bien, pero esta como que acá en el extremo no se quiere pegar. Y quedó el pegamento ahí. Estoy sufriendo, chiquis. Estoy sufriendo. No sé en qué momento se me ocurrió comprarme pestañas postizas. Listo, chiquis. Sufrí un montón. Pero creo que quedaron bastante bien. Estaba yendo sus mensajes en Instagram. Y muchas me dijeron que me pongan delineador negro como para emparejar todo. Pero el tema es que no tengo delineador negro. Así que lo voy a tener que dejar así nomás. El tema es que ahora en un rato vamos a salir. Y no sé si me siento preparada para salir así, a la calle. Realmente siento que es un montón. Así que no sé si me animo a salir así a la calle o no. Ya estaría mi maquillaje. Me falta un poco de labial y listo. Ahora me voy a arreglar el pelo. Y bueno, llegó el momento de usar el fijador de maquillaje. Que vamos a probarlo. Tiene un olor muy lindo a mango. Yo utilicé este pero sin maquillaje. Y me fue re bien porque te deja la piel como refresca. Pero con maquillaje no sé. No sé si me va a durar más o qué onda. Me pica mucho acá. Me está despegando esa de ahí. Ay, chiquis. Qué quilombo, loco. No puede ser. No, se me está despegando toda la pestaquia. Eso porque me puse el fijador. Se está saliendo. No sé si es por el fijador o por el pegamento. No, 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 no. Un total fracaso. No voy a renegar más. Me voy a aplicar la máscara con un... Y listo. Porque no puedo. Bueno, chiquis. Me di por vencida. Ya está. Me puse la máscara y así me quedaron. Me quedaron medias chuequitas porque estaban como ya duras. Esta máscara la súper recomiendo. Me dejó las pestañas hermosas. Así que reconte recomendable. El fijador como que se secó y me dejó como bien. Pensé que me iba a quedar como el maquillaje chorreando porque como que tenía mucho splash, mucha agua. Pero no, me quedó bastante, bastante bien. Y este también. Sí, me gustó todo dentro de todo. Lo que sufrimos en dos fue con las pestañas, chiquis. Disculpenme, pero voy a tratar de practicar fuera de cámara para que me salga bien. Así que nada, chiquis. Esto es todo lo que probamos el día de hoy. Pero bueno, me voy a planchar el pelo y me voy a pintar los labios y ya me voy a cambiar. Para hacer este video un poco más rápido, voy a hacer una transición y ya voy a aparecer peinada. ¡Tarán! Ya me peiné. Bueno, me pasé la plancha. Nada, chiquis. Estaba pensando en el iluminador. ¡Qué bronca! La verdad que nunca me lo hice imaginado. Ya con la sorpresa que me llevé el otro día, que era para el cuerpo y no para la cara. Y ahora esto, no, qué bronca. Así que ahora llegó el momento de elegir el outfit, que la verdad no sé qué ponerme porque no tengo ni idea. Bueno, creo que me voy a poner esta remerita de Morley, que me encanta. Recuerden que en la tienda quedan muy poquitas, quedan en blanca y natural. Y no sé si ponerme este short, el viejito de siempre, o este. Este short no lo tenemos en la tienda, pero tenemos uno muy parecido que es sin dobladillo. Que es así, tiro alto, todo, pero no tiene el dobladillo. Así que si les interesa, también les voy a dejar el link en la descripción. Creo que me voy a quedar así. Me gusta porque es re cómodo, así que re bien. Me puse esta cartelita que hace mil años que no la usaba. Y estas anarias. Así que ya nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!